Por la fuerza, por la guerra Y no me quiso llevar, a la Josefa la guerra Le dijo a su compañera, vámonos a navegar A ver que sale primero, al otro lado del mar Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba A darle agua a su caballo y no se la peaba de arriba Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las avistas, pero me comió el varal Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba Que me guste el balajón, nada más por su sonido Nada más por su sonido, que me guste el balajón También el pájaro, oye el cascabel divertido Pero más le gustaste, a que sea mi fiel amigo Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba A darle agua a su caballo y no se la peaba de arriba Ariles y mazariles, ariles del carrizal Me picaron las avistas, pero me comió el varal Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba 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 Ariles y mazariles, ariles de aquel que iba